Un informe especial Mucha atención a las 8 de la mañana con 29 minutos Mucha atención a estas noticias que comenzamos a detallar en este tercer segmento 8 y 30 Ha muerto una persona en accidente, ¿dónde cesia? Bueno, lamentablemente siguen los accidentes de tránsito cobrando vidas hondureñas Un terrible accidente en la comunidad del Castillo Iriona Ha dejado muerto a Harry Abel Euseda Amaya Él fue trasladado hasta la ciudad de La Ceiba Pero lamentablemente falleció Él, repetimos, murió en un terrible accidente de tránsito Registrado en la comunidad del Castillo en Iriona, Colón Los accidentes aquí a diario decimos mucha prudencia Porque se dejan en la mayoría pérdidas materiales Pero también un alto porcentaje de compatriotas están falleciendo en estas circunstancias Y mucha atención